En un nuevo informe emanado desde el Ministerio de Salud se anunció el retroceso de la comuna de Teoro Schmidt a fase 3 a contar del sábado 13 de noviembre en el plan Paso a Paso. Respecto a nuevos casos, el Ceremi de Salud Surrogante informó que se diagnosticaron 75 positivos con coronavirus en la Araucanía, ello tras el procesamiento de 2.593 exámenes PCR, marcando 1.163 muestras más que las aplicadas en la jornada anterior. Los últimos días, nuestras cifras regionales han sufrido un importante incremento en varias comunas de nuestra región, lo cual ha llevado a elevar la positividad y generar cambios en el plan Paso a Paso. Queremos hacer un especial llamado a toda la población y en especial al comercio y al sector gastronómico y turístico para seguir las medidas de prevención y autocuidado que están definidas en el plan Paso a Paso. La Autoridad de Salud se refirió además a un brote de COVID-19 que afectó a dos participantes de los Juegos de la Araucanía, quienes ya se encuentran aislados en residencia sanitaria. Ellos son parte del equipo de natación provenientes de la región de Aysén, el cual se presentó durante la realización de estos Juegos. Los dos casos ya se encuentran realizando su aislamiento en una residencia sanitaria, al igual que los otros 10 contactos estrechos pesquisados. Actualmente, la investigación epidemiológica se encuentra en curso para poder acceder a todos los detalles a través del proceso de trazabilidad. El informe estableció además que la positividad diaria marcó un 2% y semanal un 3%, con un total en la Araucanía de 99.778 infectados durante toda la emergencia sanitaria, manteniéndose 429 casos activos. Los hospitalizados, en tanto, son 36 en toda la región, tres de los cuales están internados en la UTI, siete en la UCI y cuatro conectados a ventilador mecánico. El DEI se reportó un fallecido en la Araucanía, llegando así a 2.059 personas que han perdido la vida en la región a causa de la pandemia.